Brrrr, eh. Quiero aprovechar este momento desde el fondo de mi corazón pa' decir que me disculpo absolutamente con nadie. Nosotros somos los dioses, los intocables, ¿oíte, cabrón? I get those goosebumps every time. Brrrr. You come around, yeah. You ease my mind. You make everything feel fine. Worry about those times. I'm way too numb, yeah. It's way too numb, yeah. A mí me gusta la calle. 25 ocho realinos de guaya. Humilde, pero nunca me voy a dejar. Está caliente, pero no me voy a dejar. Eh. Hoy salimos para acá, yeah. Lo que vencí, no hay manera que yo falle. Seguimos a 200 y nos vamos a bajar. Siempre estamos en PR. Más lenteo, bellaquero, pero no. Yo no soy Kanye, pero puede que me viaj con Kim. No voy al banco, pero hay chavos en el maletín. Y no soy dumb, pero me siento como el King of Kings. Let's go. Y no hay excusa. En la Versace si compramos hasta la Medusa. Me dice rico en Medellín con la plata de la USA. Y en la calle a mí me cuidan por si alguien conmigo abusa. Y no fronteen. Que ustedes todos saben mis niveles. Lo de las joyas ya compré cuando ero nene. Desde que tengo millones no hablo de CNN. Y. No hablamos tanto. Los Murakami costaron tanto. Me compro otro jet que vuela más alto. Y cuando me bajo es directo pa'l Phantom. Yeah. Ey. Y de Libra en Libra. No discuta. Aquí cualquier ritmo siempre se ejecuta. El blanquito bobo que estudiaba en el Kuta. Ay. Pero me gusta la calle. Veinticinco ocho real y no te huele. Humilde pero nunca me voy a dejar. Está caliente pero no me voy a dejar. Eh. Hoy salimos para acá. Yeah. Lucado si no hay manera que yo pueda. Yeah. Seguimos a 200 y nos vamos a bajar. Siempre estamos en PR. Malanteo, wey. Yo quedo coronar. Yo soy nivel Dios. Anuel se quedó preso. Yo soy un fucking robot. El dinero me enfermó. Yo no tengo gripe, cabrón. Yo lo que tengo es to. 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 Me llevo de verlo to. To. Me llevo cien mil paralipos cuando los federales me tienen foto. Brrr. Hijos míos que Dios me los guarde. Porque en PR yo tengo más poder que el gobernador y que todos los alcaldes. De hecho llegó tu navidad y yo tengo la vara. Yo dice que la sociedad ilumina a ti mirarás. Y tú eres un payaso que nunca te pinta la cara. Brrr. Dicen que fulano de tal no tiene que hablar mierda pa pegar todas sus canciones. Pues yo sí. Así que caigan sin su madre con tío opiniones. Yo ni quería cantar ya me iba a retirar. Pero el momento perfecto pa' virar. Hacía falta algo controversial. Hay un vacío sin mí que no se va a llenar. De pala me pueden apuñalar. No hay un paro lo pueden manipular. Pero estoy buqueo por dos años un concierto mío. Ahora mismo ni se puede buquear. El dinero no es fiel. Yo no sé saber. Yo vivo en guerra con Lucifer. Y si vuelvo a abrazo la historia repite. Todo el mundo va a estar gritando fría Noel. Ey. Ey. Hoy sacamos la Lamborghini de la marquesina. Ustedes la tienen en Miami. Yo la tengo en Carolina. Le meto a todas las naticas. Yo como Rafi Pina. Ey. Guiando y chingando. Me encanta la adrenalina. Yo tengo muchos chavos. Por eso estoy chilindrina. Loki nunca me dejo ver. Como John Cena. Recuerda los bichos que nos separan en la esquina. Soy como Boogeyman. Salgo cuando hay neblina. Cabrón yo soy la hostia. Mi mente una mina. Se compraron mansión con lo que hice en la cabina. Ey. Se pasan llorando como cuando el Grammy no lo nomina. Amén. Gracias por ver el video.